Tiene que haber una relación. A ver, nubes surcando una colina. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y son ocho madres de esas. Nubes surcando una colina. Cielo de un día soleado. Amargas mandarinas. Table de cuatro hojas. Violetas en el jardín. Gillasoles al largo del camino. La inevitable grada de dormir. El líquido que sale al costarse de las muñecas. La puerta de la farmacia estaba cerrada. O estaba abierta. No me acuerdo. Ahora vamos a la planta uno. La planta uno. El ascenso está cerrado. Aquí en el tres si está abierto, güey. Pero... Y ahí entendí. Por aquí en la escalera subimos al dos. De hecho... Sí, estaba cerrado. Ah, no. Es que me falta aquella zona, güey. O sea, tengo que entrar. Sí, ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me imagino que esto debe tener que ver con los nombres de fuera, güey. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? No sé en qué cuarto era. No sé en qué cuarto era, pero había como una serpiente. Y esa madre tenía... En el piso 3, ¿no? En el piso 3, ¿no? Aquí no es. ¿Cómo voy a saber que no es? Porque no... No hace ruido la radio... No hace ruido la radio. Vídeo... Aquí... Aquí hay una placa Que esa placa no tengo idea de como la voy a quitar wey Esto tiene que ser por el otro lado La 306 Si no está en la 306 Eh... Está en el cuarto piso Ahí está, ¿no? Yo No hay nadie Si, entonces estaba en el cuarto piso, me equivoqué Y se me hace que es con el... Se me hace que es con el... ¿Cómo se llama esta madre? La bolsa de sangre que tengo No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie 47€, voyme bombe Vamos a agarrar eso ¡Gracias! Ok, aquí Y esta del fondo Y subimos al cuarto piso ¿Qué chingados me estás diciendo, wey? O sea, no manches que se me... Entonces tiene que ser en el 2, wey A ver... ¿Es esta de aquí o la del fondo? Creo que es la del fondo Sexto 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 Hay cuatro huecos cuadrados en la puerta. Tiene que haber colores o algo. Nubes surcadas. Nubes surcando una colina. Cielo de un día soleado. Amargas mandarinas. Trébol de cuatro hojas. Violetas en el jardín. Girazoles alrededor del camino. La inevitable hora de dormir. El líquido que sale le corraja la muñeca. Aquí son los que tengo. Placa reina. Placa roja cuadrada con la imagen de la reina de corazones. El sombrereo placa verde con la imagen del sombrereo loco. Placa azul con la imagen de la tortuga. Azul. Tengo amarillo, azul, verde. Lo estoy poniendo como yo creo. No, pero me siento que aquí vuelve a la maíz. No, pero me siento que aquí vuelve a la maíz. No, no, pero me siento que aquí vuelve a la maíz. No, 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 no. Pasa a ver, ué. Pasa a ver, ué. Hay un número, un número limitado de combinaciones, banda. Ah, wey, es que no sé cómo, wey. O sea, tiene que haber una relación, a ver, nubes surcando una colina. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y son 8 madres de estas. Nubes surcando una colina, cielo de un día soleado, amargas mandarinas, table de cuatro hojas violetas en el jardín, guillazoles a lo largo del camino, la inevitable grada de dormir, el líquido que sale al costarse de las muñecas. Hay uno violeta ahí abajo, wey, que me imagino que es el único que identifico, wey. Que entonces, después del violeta, girasoles, tiene que seguir el amarillo. Luego seguía, no sé qué, y luego el líquido que sale de las muñecas es el último, que tendría que ser el rojo, o sea, el líquido que sale de las muñecas, rojo, la reina, al último. Entonces, el primero que está arriba es el, las nubes, es el blanco. Luego sigue día soleado, que es, creo que el amarillo o uno de los colores que tengo ahí. Amargas mandarinas, el naranja. Ok, entonces vamos a ver. Tengo azul. Tengo esta madre que es como turquesa. Tengo un turquesa y un azul. Estas son las mandarinas y este es el, o sea, es esto, un color, mandarinas, un color y el violeta. Porque son las nubes, luego, cielo de un día soleado, el azul, sigue el azul. Amargas mandarinas, trébol y violeta. Ah, sí, ok. Sigue el azul. Y luego sigue este, que es el trébol, es el verde. ¡Oh! ¡No! 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 No! No! No se había visto? A ver. No! Eh, estomados? No! 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 Cuanto daño me hizo, vuelvo que sentí que sí... Entendemos bien, entendemos ahí como que... O sea, nada más vine aquí que me golpearan, literal no había nada... Ah, no, sí... No! 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 Llave del almacén del sótano... Ok, ya tengo una llave... Una llave aparentemente importante... Aquí no andamos en almacén 2, verdad? Sí, creo que... Ok, vengo a ver... No! 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 Botequina. el pedo es de que adónda ahora para dónde aquí ya cheque todo en la tercera planta también tengo una llave llave del almacén del sótano ok entonces el almacén del sótano el almacén del sótano usaste la llave del almacén del sótano botellas vacías botellas vacías mi amunición paras de pistola botellas vacías botellas vacías botellas vacías qué chingada qué es esto ratitos de escopeta eso no lo revisé o sea ah bueno así se veía el piso así como que raro dije yo si no es para un lado es para el otro acá no parece que hay una rejilla ok entonces me imagino yo que usamos el alcohol y el mechero que quemamos la liana que hay ahí ah 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 lo malo de este güey es de que ni siquiera hace señas de cuando está ah 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 que yo dije que pedo ah 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 un VHS que me pasa este obviamente me imagino que lo vamos a ver arriba cerrada cerrada ¿qué es esto? parece que alguien ha estado aquí Alexa Alexa más bien porque Alexa sería con X Alexa llave de la consulta o sea, está la llave de ahí arriba un botiquín para hacer un hospital había muy pocas cosas de curación no, no, no no, no, no no, no, no no, no no Por aquí llegué, por aquí llegué, chequeé esa, me falta esta rejilla, cerrada, no puedo abrirla, ok. Como tengo la llave, lo más lógico sería irme para arriba, pero también tengo el video, y tengo marcado en el mapa donde puedo ver ese video. ¿En qué piso irá para irme para allá? Hasta el tercer piso, wey, chingate eso. Para ver el video, ver más de la historia, y luego ya vemos qué pedo. ¡Gracias!